¿Qué es la gimnasia de trampolín? El trampolín y el tumbling consisten en cuatro eventos Trampolín individual y sincronizado Doble mini trampolín y tumbling También conocido como power tumbling o piso de varilla Desde el año 2000 el trampolín individual se ha incluido en los Juegos Olímpicos Los primeros campeonatos mundiales se celebraron en el año 1964 Trampolín individual Las rutinas individuales en el trampolín implican una fase de construcción durante la cual El gimnasta salta repetidamente para alcanzar cierta altura Seguido de una secuencia de 10 rebotes sin pausa Durante las cuales el gimnasta realiza una secuencia de habilidades aéreas Las rutinas se marcan con una puntuación máxima de 10 puntos Se pueden ganar puntos adicionales Sin un máximo en los niveles más altos de competencia por cierto Dependiendo de las dificultades de los movimientos Y el tiempo necesario para completar las 10 habilidades Lo que es una indicación de la altura promedio de los saltos En las competencias de alto nivel hay dos rutinas preliminares Una que solo tiene dos movimientos anotados por dificultad Y otra donde el atleta es libre de realizar cualquier rutina Esto es seguido por una rutina final que es opcional Algunas competiciones reinician el puntaje desde cero para la final Otras agregan el puntaje final a los resultados preliminares El trampolín sincronizado es similar Excepto que ambos competidores deben realizar la rutina juntos Y se otorgan marcas por la sincronización Así como por la forma y la dificultad de los movimientos El doble mini trampolín implica un trampolín más pequeño Con una carrera se realizan dos movimientos de puntuación por rutina Los movimientos no pueden repetirse en el mismo orden durante una competencia Las habilidades se pueden repetir si una habilidad se compite Como la entrada en una rutina y se desmonta en otra O se utiliza de salida en otra Los puntajes se marcan de manera similar al trampolín individual Bien eso es todo por este video Si te gusto te invito a compartirlo, suscribirte y darle like ¡Suscríbete y activa la campanita!